Me toca rendir honores al grupo del primero A. Como primer número tenemos honores a la bandera a cargo de la banda de guerra. ¡Firmes! ¡Ya! ¡Saludad! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quiero distinguirse como poeta, periodista, historiado y político. Febrero 14. Díaz de la amistad de... En 1981, nace en la ciudad de México. 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 V. Valentín. V. 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 Gracias.